Mis padres jamás han probado pizza así que el día de hoy decidí hacerle yo misma desde cero y con productos que encuentro en el huerto así que empecemos Lo primero que fui a cosechar fueron tomates porque obviamente necesito para la salsa de tomate que lleva la pizza Y justo en el invernadero los tomates de colores ya estaban maduros así que voy a hacer esta pizza muchísimo más especial al utilizar estos tomates de colores que casi nadie ha probado El siguiente producto del huerto que fuimos a cosechar fue un palmito y por si ustedes no sabían el palmito sale del corazón de la palma Así que como aquí había bastantes hijuelos y ya necesitábamos podarlos de una vez utilizamos el corazón de esta palma que es el palmito porque la pizza que decidí hacer es pizza de palmito Esta palma es el chontaduro y este es un trabajo para hombres así que mi papá lo hizo Obviamente podría hacerlo yo también pero más seguro me cae la palma con espinos en la cabeza que sacar rápido el palmito Y después de sacar unas cuantas capas de espinos tenemos listo lo que necesitamos Obviamente se le echa su respectiva probadita al palmito para darle el visto bueno Y como a mí también me gusta muchísimo también le di la probada Y como yo ya estaba de espaldas pensé que me iba a caer algo en la cabeza así que me pegué la carrera En la cocina lo que vamos a hacer es utilizar 7 gramos de levadura seca Y voy a usar esta cantidad porque quiero que la pizza esté en un solo día En total en la receta vamos a usar 2 cucharaditas de azúcar pero voy a utilizar un poquito de este azúcar para poder activar la levadura El agua en total que vamos a usar en esta receta es una taza así que vamos a usar un poquito de esta agua para poner en la levadura La cual tiene que estar tibiecita Le puse un poco de azúcar Y dejé por unos 5 minutos hasta ver que salgan burbujitas en la levadura para ver que si estaba activa Mientras tanto y porque aquí no perdemos tiempo mientras pasan esos 5 minutos voy a utilizar una libra de harina con 2 cucharaditas de sal Y mezclo esto súper bien para que se integre la salsita que pusimos Hice un huequito en la mitad de la harina y le eché la levadura que ya estaba activada También ahora sí ya le integré lo que faltaba de azúcar Y mézclele pero esto hay que mezclar rápido Y si es que falta agua hay que irle poniendo de a poquitos Y como todas las harinas absorben el agua de forma diferente de a poquitos porque si no se te hace colada De ahí saqué y puse en el mesón y comencé con la amasada Esta es la parte más difícil yo me tomé como 20 minutos para que la masa agarre la consistencia que yo necesitaba Y si tiene que estar un poquito pegajosa al principio y ya luego con la amasada se te va quitando todos los dedos Y también va agarrando elasticidad 20 minutos después de que ya esté todo amasado vamos a poner en el mismo bowl donde que hicimos la mezcla Esa es la prueba miren le estiran un poquito y no se rompe Y le dejé ahí por una hora hasta que doble su tamaño Pero en el fondo del bowl le puse un poquito de aceite de oliva para que no se pegue ni se seque la masa Pero hay que ponerle dándole formita de bolita así como pueden ver haciendo como para abajo Y en mi clima que es cálido demoró una hora en doblar su tamaño Y no se olviden de tapar esto con un trapito Hasta que esa hora pase lo que yo me puse a hacer fue el queso mozzarella Porque si estoy haciendo absolutamente todo desde cero Luego de poner a cortar la leche con limón así va quedando Y si ustedes quieren saber como hacer queso mozzarella les voy a dejar en los comentarios el link al video Que yo les hice enseñándole a hacer este queso Y ya en este punto es cuando hay que cernir o colar para que solo quede el queso y el suero se vaya Volví a poner a calentar con un poquito de suero para que se haga lo más chicloso posible Y comencé a estirar y a darle la forma que yo quería Ahora para hacer la salsa de tomate lo que hice fue sacar las semillas de los tomates para que no vaya tanta agua Y también porque quería preservar las semillas de esos tomates preciosos Y cada que yo abría los tomates me daba cuenta que tenían poquititas semillas y tenían bastante carne Yo no sé por qué estos no las venden normalmente Si rinden muchísimo más además que saben muchísimo mejor que los tomates que venden en los mercados Y ya que tenía los tomates cortados en pedacitos puse en un sartén con un poco de aceite, ajo Yo usé unos 4 ajos y los dejé como a sofreír un ratito Y ahora sí ya cuando estaba con un olorcito delicioso el ajo le puse todos los tomates que yo tenía Y si se preguntan no utilicé nada de agua Los tomates mismo iban a liberar el agüita con la que se iba a hacer la salsa Y no usé nada más que un poquito de sal Un ratito después ya tenía así Y miren eso que no puse nada de agua aquí salió bastante agüita de los tomates A esa salsa le hace falta albahaca y aquí tenemos el huertito de albahacas Y aquí está Vamos a llevarnos unas 3 hojitas Hojitas de albahaca Y regresamos Las hojas de albahaca les puse casi al último para que no pierdan su sabor ni su olor Cuando faltaban como unos 3 a 5 minutos Lo que toca hacer ahora es pasar por un colador para que se queden todas las semillas y también las cáscaras Y obviamente para no hacerlo a mano esta es la forma más fácil y abajo ya va quedando esa salsita que huele delicioso con la albahaca Y miren esa salsa parece que hasta le he puesto colorante pero no tiene absolutamente nada Esto es natural, natural, recontra, natural y orgánico Y mientras tanto ya estaba lista mi masa Me doy cuenta porque cuando le aplasto vuelve rápidamente a su forma y además que su tamaño ya dobló Ahora lo que voy a hacer es dividir esta masa en 3 pedazos para hacer una pizza mediana y dos pizzas pequeñas Pero antes voy a dejarles reposar 15 minutos más haciéndoles la misma formita de antes así en bolita Pero para que no se sequen puse aceite alrededor Y en 15 minutos ya iban a doblar el tamaño Mientras tanto ya me puse a preparar los toppings que iba a poner Como en este caso el queso mozzarella les hice unas cuantas tajadas De la misma forma les hice a los tomates y en este caso voy a usar los tomatitos cherry Porque aparte que tienen un sabor súper especial y van a dar un toquecito de color a la pizza Y ese tomate tenía bastantísima carne, miren ahí tenía súper poquitas semillas Y si por si ya lo olvidaron estos tomates los coseché de mi invernadero y son 100% orgánicos También puse un tomate cherry de color negro Y como esta pizza iba a ser de palmito comencé a picar las hojas en pedazos más pequeñitos para ponerlos en la parte de arriba Y como ya pasaron los 15 minutos no hay que dejar más tiempo Ya empecé a darle la forma a la pizza que obviamente es redonda Y tú puedes usar un mazo para darle la formita pero yo no No uso eso porque se me va a hacer cuadrada así que con los dedos está más fácil Esta pizza es la pequeña y se me antojó ponerle en las orillas queso mozzarella para que se hagan las orillitas más grandecitas Y también para que las orillas ya gruesitas puedan retener todo el mire que tenga que le iba a poner a esta pizzita Lo que puse en la base fue bastantita salsa de tomate Y encima de esta capita le eché las rebanadas de queso mozzarella Y échele bastante, échele bastante porque usted mismo se va a comer Después las rodajas de tomate Y obviamente le iba a poner bastantito tomate También le puse las rodajitas de los chiquititos Le puse unos champiñones Y encima casi ya para finalizar le puse palmito Más queso encima ya para llevarlo al horno Y como en la bandeja en la que iba a llevarme que habían dos pizzas De una vez le puse la otra al lado Y así es como quedaron Ahora sí nos vamos al horno al cual le precalenté a 190 grados Y es el hornito que me compré hace no mucho que yo les mostré a ustedes Y es un hornito eléctrico que la verdad me funciona súper bien Y los dejé horneando por 20 minutos Mientras estaba en el horno yo con el olor sabía que las cosas estaban yendo bien porque olía como a pizzería Y si las pizzas no salían bien al menos del olor estaba ideal Y así es como quedó la pizza súper súper casera desde cero Así que vamos a darle la probadita Está recién salidita del horno así que me voy a quemar las manos un poquito Esto no le pide nada a una pizza de las que yo he probado afuera en la ciudad Qué buenísima deben probar ustedes la pizza de palmito Y miren la masa está bien cocinada Está esponjocita tal como es Y todo ahí mezclado delicioso Y si te preguntas tú por qué yo no las he llevado a comer afuera en la ciudad pizza Es porque por lo general las venden con salami, jamón y cosas que nosotros no comemos en la casa O sea los derivados de los cerditos Y una vez que ya pasó la prueba conmigo porque yo como sí he probado pizza antes Sé que sí sabe así súper parecido Y también sé que no se va a intoxicar con esto Ya le di de probar a mi papá y a mi mamá Pero el que va a salir en cámara va a ser mi papá A estas yo les hice personales para darles uno a uno Y que puedan disfrutar bastantito Y aquí está mi papá probando la pizza que jamás, jamás, jamás ha probado Y no, no les estoy mintiendo De verdad que la mayoría de gente que vive en el campo nunca ha probado una pizza Y aquí viene el veredicto ¿Será que le gustó? Buenísimo Y ya con esa respuesta yo quedo más que conforme además Con que apenas salieron del horno se las acabaron mi mamá y mi papá Así que ha sido todo un éxito hacer pizza casera desde cero Y cosechando las cosas directamente del huerto Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión Prueben pizza de palmito, les va a encantar Adiós